¿Orio? ¿Qué es un río? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cómo? ¡Cum! ¡Jal día! ¡Cum! 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 ¡Orio! ¡Ajá! ¡Orio! Papi, orio, chuta, bebé, allá. y 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